Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 5059, para poder solo quitar es necesario que el teléfono esté 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen, enseguida vamos a presionar el botón de encendido en cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar también el botón de subir volumen, nos va a aparecer el conocido menú Recovery con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar el botón de encendido, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato, una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo gente, ya hemos terminado, aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima